Así que, por tanto, así como los sentidos nos conducen hasta la periferia, así, desde la periferia al cogollo nos conduce el símbolo, que no es sensible. El signo todavía es sensible, el símbolo no. ¿Y qué es símbolo? Ahora entenderemos bien aquello de Eliade. El símbolo es el tejido de las cosas, ¿lo ven? Mi ser es simbólico. El negar el símbolo es negar nuestra entrada, nuestro acceso al interior de las cosas. Las cosas son esencialmente simbólicas. Me gusta decir aquí que Husserl, cuando ya envejecía mucho, dio una acampanada en Friburgo, y es que tenía una alumna predilecta, que hizo una tesis doctoral muy buena, y que le encandiló tanto al gran maestro, a Husserl, que la hizo auxiliar de cátedra inmediatamente, y tenía 29 años la chica, fue un escándalo. Y además era judía. Fue un escándalo. Todo el mundo... Cuando yo llegué a Friburgo, muchos años después, aún hablaban de este escándalo. No escándalo sentimental, no, no. Escándalo porque, como una chica de 29 años, pues era auxiliar de cátedra con derecho a sucesión, de un catedrático que había revolucionado el mundo con su filosofía, y a la cual Heidegger y nuestro Ortega deben gran parte de su pensar, el gran Husserl. ¿Qué había visto? Pues había visto una cosa, Husserl, que no era creyente. Y es que esta mujer, con la tesis doctoral, había llegado a lo que él quería haber enseñado toda la vida. Y es que, si uno se embarca desde la periferia para adentro, a través de la simbología, puede realmente llevar al núcleo. Porque al principio, Husserl tenía dudas. Si nos metemos desde el exterior para adentro, ¿se puede llegar adentro o es inaccesible? ¿Es una fortaleza prohibida? Aquello que yo soy de verdad. ¿Puedo yo llegar hasta adentro? ¿Y puede alguno de los míos, o una generación, llegar a conocerme a fondo? ¿Soy accesible yo a una perforación que llegue hasta el cogollo de mí? Y esta alumna se lo demostró, que sí. Y la invoco porque fue a base de una tesis sobre San Juan de la Cruz. Nada menos. San Juan de la Cruz, que es un fenomenólogo increíble, mi amado, las montañas, los valles solitarios, demorosos, pues esto es cáscara. Las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, todo eso es cáscara. Pero ya la ha roto porque ha empezado diciendo, mi amado, esto es el cogollo. Y trabajando en este sentido, la alumna había llegado y el maestro se deslumbró y la puso en la casa, duró poco. Porque la pobre judía se convirtió al catolicismo con su tesis, hizo polvo al maestro. Al poco tiempo se hizo carmelita y se fue a Colonia. Y al poco tiempo, 7 de agosto de 1942, los nazis en Auschwitz la quemaron y la mataron. Era Edith Stein. Es beata. El papa la ha beatificado hace dos años. Era un monstruo. Un monstruo esta mujer. Con esa quemación, los alemanes, los nazis, ella era alemana, judía, por eso la mataron, pero alemana de nacimiento, privaron a Europa de que alguien nos dijera, no la ha vuelto a decir nadie todavía, de que alguien nos dijera cómo es el núcleo desde el punto de vista femenino. Husserl es masculino y Heidegger también. La única mujer que se ha metido, ¿por qué fue Edith Stein? Y llegó al cogollo tan sacudidoramente que el gran maestro aceptó inmediatamente su tesis y la hizo sucesora de él. Hoy sabríamos si hubiera vivido cómo se llega al cogollo de estas cosas desde una visión femenina, porque ya diremos a lo largo del curso que justamente el acceso al núcleo se hace desde el lóbulo derecho, desde la feminidad. La captación total, global, sentimental, vibrante, entonces sos femenino. Esto ya se debe saber de otros cursos, ya no lo explico. Entonces sería muy curioso, habría sido muy curioso, que lo que el lado izquierdo de la razón, del hilo, del raciocinio, del discurso, de la filosofía, del camino largo, que conduce hasta el fondo, cómo se percibe el fondo desde el lado izquierdo, desde el raciocinio. Y habría sido ahora muy, muy sacudidor del hombre ver cómo desde el sentimiento científico, pero femenino, desde la vibración total de la captación global, sin números, sino intuitiva, se puede decir cómo son los cogollos de las cosas. Seguramente no estaba el mundo maduro y Dios le dijo, mira guapa, te callas y me lo cuentas a mí, déjalos. Y hasta que venga, hasta que venga otra, bueno, la escuela no existe ya. Existe el existencialismo y tiene mujeres, no de la categoría Dietz Stein, pero habrá que esperar un poco. Pero ciertamente estamos caminando, la mitología es la que nos lleva hasta aquí. Y aquí no hemos estado nunca. El hombre primitivo con sus grandes sacudidas se debió acercar mucho a este núcleo, pero no sabía que se acercaba porque le faltaba razón. El hombre actual tiene mucha razón y además niega el núcleo. Las cosas no tienen cogollo. Esto es el racionalismo actual y el materialismo. Las cosas no tienen cogollo. No, no tienen. Tienen lo que se ve. Y tú tienes delante una persona y dices, me estorba. Y como no tiene cogollo, te lo cargas. No pasa nada. Tú tienes delante un montón de millones y dices, me sirve. Tú la apropias. No pasa nada. Las cosas no tienen cogollo. Ahora, si las cosas tienen cogollo, que digo que lo estamos descubriendo lentamente y para eso hemos pensado el curso, si las cosas tienen cogollo, nos preguntamos, ¿y qué es el cogollo? ¿Qué es el cogollo? Porque si resulta que cuando tú matas a uno, le matas la periferia, que es verdad, y el cogollo no se lo tocas, a lo mejor resulta que cuando tú matas la periferia de uno, si lo matas desde tu cogollo, matas una periferia, pero destruyes un autocogollo. A lo mejor cuando tú mataras un millón de personas, no hay tanto muerto fuera como dentro. Si hay cogollo, y ya se ve que la humanidad, si toma por aquí, ya, ya, oye, es que, claro, a ver si la devastación del interior de uno se hace solamente desde el interior de uno, y es verdad. No queráis temer a los que matan el cuerpo, ¿ves? La periferia. Esto es de Cristo. Cristo era discípulo de Husserl, y bueno, no, no temáis, tened aquel, aquel significa aquel, el todopoderoso que lleváis dentro, que puede destruir vuestro ser. Eso es importante. Pues de este ser, mítico, mítico, hablamos hoy. Demos un paso más todavía. Las mitologías de la humanidad han sido formuladas a lo largo de dos millones de años, y empezaron gracias a un hombre que estaba en contacto con la naturaleza total, que vivía la naturaleza, que sabía cómo funcionan los pájaros, o cómo transmigran los bueyes, o cómo viene una tempestad. Y en contacto con la naturaleza, iba metiendo experiencias en su ser, en el cogollo, aquí dentro, en la bodega del ser, en la bodega del hombre. Metía experiencias. Estas experiencias están almacenadas y se transmiten. Es decir, que dentro de mí están vivas todas las experiencias de todos los humanos, de todos los tiempos, de los cuales yo soy heredero. Y ustedes dirán, yo no soy heredero de todos los humanos. Sí, si te retrotraes a los primeros núcleos humanos, a Dan y Eva, para entendernos, toda la humanidad llega hasta aquí. Tú no has caído del cielo. Tú eres hijo de la primera experiencia humana o del primer grupo humano. Esto es importante porque como Jung nos dirá, le dedicaremos media lección a Jung, ya le conocemos, nos dirá que no solamente la experiencia vital de cada uno a través de los años se almacena dentro, sino que todos heredamos a través de los genes y a través de la educación familiar o también cultural, heredamos las riquezas del hombre. El patrimonio humano, el patrimonio humano de todos los tiempos se almacena en los humanos del tiempo. Nosotros somos hoy los herederos de toda la historia humana. Es decir, que todos mis abuelos, que son los tuyos, insisto en que venimos, ustedes, si hacen el árbol genealógico, se abre siempre, ¿no? Mi padre y mi madre, y luego el padre y la madre de mi padre y el padre y la madre y luego el padre y la madre del padre y mi padre y el padre y la madre y el árbol genealógico. O sea, dices, no sé dónde leí una vez que los humanos no podemos venir jamás de una estirpe común porque si tú haces el árbol genealógico, no venimos, venimos de una muchedumbre. Es decir, el árbol se abre, se abre. Esto es un espejismo, esto no es verdad, no se dejen engañar, es decir, que si hoy somos cinco mil millones, al principio debemos ser ochenta mil billones. Tú haces el árbol, verás, y verás que el árbol tuyo, si llegas hasta el siglo XIII, el árbol tuyo tiene mil personajes y el mío otros mil y si siguiéramos como hay el padre y la madre del tatarabuelo pero la madre se abre hasta el infinito. No, esto es un espejismo, es que tu árbol genealógico y el mío en un momento dado empiezan a cruzarse. Tú tienes abuelos comunes con dos míos o en el XIII o en el V o en el Paleótico, da igual. Y entonces el árbol desde un momento dado vuelve a juntarse y se junta no sabemos dónde pero en unos grupos iniciales que eran muy pocos. Es decir, de muy pocos padres vienen muchos hijos. Cuando construyes el árbol de una forma engañosa el árbol se hace cada vez más numeroso el tuyo. Pero es que si el vecino hace el suyo ya limitas porque muchos abuelos tuyos son los del vecino y cuanto más allá te vas más abuelos tuyos son más abuelos del vecino y al final llega que los mismos abuelos tuyos son los mismos abuelos del vecino. Así que no hay que dejarse engañar por las apariencias matemáticas. Lo decía para explicar que el hombre primitivo con la experiencia que tenía directa de todo lo que tocaba y veía almacenaba en su interior y este almacén, estas bodegas se acumulan en cada generación y desembocan en la generación que vive. Todos nuestros abuelos viven dentro de nosotros. El hombre no ha llorado una lágrima ni ha sentido el estremecimiento de una alegría o de una ilusión que haya quedado perdida en el aire. Todo está recogido en mí. Si yo pudiera bajar por una cuerda larga a la bodega íntima de mi ser ahí encontraría quejidos, lágrimas y alegrías y fiestas que yo no conozco pero que son mías, tan mías que yo sin ellas no sería, fíjense si son mías. Yo sin ellas no sería. Si no una lágrima de mi madre o de mi tatarabuela o si no un estertor de mi abuelo o de mi padre yo no estaría aquí. Y eso está almacenado dentro de mí y esto ha formado y ha configurado para siempre las células íntimas de mi ser. Luego, toda la humanidad fijémonos bien está acumulada dentro de mí. Nadie ha llorado que la lágrima no esté dentro de mí. Nadie ha gozado que la alegría no esté dentro de mí. Digamos pues que todo lo que ha pasado en historia a la humanidad todos nuestros abuelos en mí empujan hacia adelante. Este es mi ser, mi ser. En mí empujan hacia adelante. La experiencia humana se ha tocado, se ha transformado dentro de mí en arquetipos. Jung. Estos arquetipos no son palabras ni son siquiera visiones del mundo, cosmogonías por un lado y cosmologías por otro lado. Beltán Schaungen que dicen los alemanes. No son una forma de entender las cosas. Son unos troqueles, fíjense, dinámicos, esos de Jung. Toda la humanidad está presente dentro de mí y empuja. Bueno, pero ¿cómo empuja? ¿Y cómo empuja en ti y en mí? ¿Qué es esto? Empujar. ¿Qué significa que todos mis abuelos viven dentro de mí? Además de ser lo que son, viven dentro de mí y que todo el patrimonio humano de riqueza está dentro de mí empujando y facilitando el camino hacia arriba. ¿Qué significa que todo esto empuja dentro de mí? Significa que todo esto está vivo dentro de mí pero no como un empuje que yo no pueda no pueda manipular. Está como una gran energía, una energía que es innominada, informe, pero potentísima y a la cual yo doy forma en mis palabras, en mis sentimientos, en mis empresas. Por tanto, no está en mí de una forma determinada pero está en mí como, digamoslo, yo llevo dentro de mí el depósito de la humanidad que son un millón de litros de gasolina. Es una buena figura. Un millón de litros de gasolina es mucha fuerza, sí, pero ahora viene el tema y qué hago yo. Uno con estos mil millones se pone a caminar y da la vuelta a la Tierra veinte veces. Otro le prende fuego y está allá. Otro son los patrones, los estos yacimientos humanos que hay dentro para Jung son unos patrones, unos moldes, unas formas de ser que no hacen nada sino que son potencias y cada uno como la gasolina utiliza según desea y quiere y según la formación que tiene. Bien, así que los arquetipos humanos que duermen dentro de nosotros son capacidades. Luego, lo que hay dentro de nosotros no son kilos de peso, son potencias, capacidades y que pesa una capacidad. Tú pones una piedra de mil kilos en la terraza de esta casa y esto se llama energía potencial. ¿Y cuánto pesa la energía potencial? No es la piedra, ¿eh? Si suelto la piedra para abajo, ¿qué puede llegar a hacer la piedra? Eso es energía potencial y eso, no, 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 no es la piedra, es capacidad y esa capacidad se orienta a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo según uno de sí. Es capacidad. Bueno, pues la esencia de aquí, del interior, es potencia, capacidad y esta capacidad se llaman los moldes, los paradigmas del ser humano y estos paradigmas del ser humano configuran y contienen dentro toda la historia del hombre, pero la contienen como energía, ¿energía para qué? Para que el hombre, sabiendo todo lo que lleva dentro y teniendo acceso a ello a través de los símbolos que ya explicaremos ahora a continuación, puede fabricar un futuro nuevo. Toda la historia está en mí, no para que me la guarde como patrimonio, egoísticamente, sino para que frague con ella un futuro. Bien, y consecuentemente entonces, los símbolos son, yo creo que lo han entendido, todo aquello que he usado en la segunda parte, he hablado simbólicamente durante toda la clase. Las palabras ya son símbolos en sí, pero lo que estamos manejando ahora de la cáscara y el interior y los indicadores y la historia humana y acumular aquí, porque claro, ustedes supongo que me han entendido, pero no se le ha ocurrido a nadie la tontería, espero que no. Es decir, dice que lleva dentro todos sus abuelos, pero le caben dentro sus abuelos, eran tan pequeñinos sus abuelos que le caben todos, pero a nadie, ¿cómo es simbólico lo que digo? Nos hemos entendido. No solamente nos hemos entendido, sino que si nos adentráramos mucho por esta vía del símbolo, no solo nos entenderíamos, nos emocionaríamos. Y es fácil utilizar el símbolo para la emoción. Ya lo he dicho, la palabra informa, pero el símbolo sacude. El símbolo es que con el indicador que he dicho llegas y tocas el cogollito íntimo donde tú y yo tenemos abuelos comunes ideas comunes, aficiones comunes donde nos queremos sin saberlo. Y por esto el símbolo tiene acceso a las partes más sensibles del hombre. Y por esto el hombre que no sabe manejar el símbolo ni sabe que él es simbólico con paradigmas interiores ignora lo mejor de sí. Y es capaz de ir por la vida pues haciendo economía, política, religión. La religión puede ser muy superficial y lo son las religiones de la tierra haciendo religión sin llegar al cogollo del hombre cuando justamente la religión por lo menos la cristiana es la que llega al cogollo del hombre que es el amor y el amor es siempre un símbolo una realidad simbólica capaz de sacudir los cimientos mismos del hombre. Todo aquello que el hombre sabe puede no conmoverle pero lo que el hombre siente o ama le conmueve siempre profundamente. Es una fuerza increíble amar o sentir. En síntesis hemos dicho hoy y tenemos aquí ya ahora en la tienda todos los instrumentos que vamos a usar que el símbolo es que el hombre entienda que lo que ve no es lo que hay que ver sino que las cosas tienen un interior que hace que se vea lo que vemos y eso que hace que se vea lo que vemos no es lo que vemos es lo que deberíamos ver el camino hacia esto que deberíamos ver y que hace posible que veamos lo que vemos es el símbolo todo es simbólico todo es simbólico por tanto cuando vemos las cosas con su materialidad vemos el exterior lo no simbólico lo que las cosas no son pues saquemos una consecuencia ahora vamos por la vida iremos por la ciudad viendo infinitas cosas cuando nos acostemos esta noche habremos visto miles de cosas pero habremos visto de los miles de cosas lo que la cosa no es fíjate que cosa más vacía me acuesto he visto mil cosas es decir he visto de mil cosas lo que la cosa no es que horrible a menos que te hayas descolgado por lo que has visto y hayas dicho y que es un pino y por qué hoy me he encontrado con este amigo que no veía hace mil años y por qué mi hijo me ha dado hoy este disgusto que yo no esperaba y por qué ese por qué es el indicador que empieza a hacer símbolo y por qué justamente a mí me ha tocado esas preguntas son muy buenas porque el hombre es pregunta no es respuesta eso significa que el mundo es todo simbólico bueno pues nos vemos dentro de 15 días y empezaremos el curso muchas gracias por la atención